Quiero mandarle un saludo a todos esos guajiros que se arrepegan al televisor para ver el cuerpo lindo este que yo tengo, señores. Este es el show de Abraudili, déjenme mandarle un saludito un momentico a mi banda Cebollino Son, Cebollino 1, Cebollino 2 y Cebollón porque se manda. Oye, si yo fuera gallina, ¿cómo yo dormiría en ese gajo? ¡Ave María! Y comiendo, saludando por aquí, señores, al dúo de reggaetón de Guaracabuya, Matuti y Cajemuerto, que están pegaditos con el tema Una Cara Bonita. Ponme la foto ahí. Ya jode, oye, yo me imagino que esta gente den los conciertos con un cartucho en la cabeza porque se mandan un feo granel. Son tres veces feo, feo, que feo y coño que feo. Señores, voy a leer un correíto ahora que me lo mandaron ahí, ahí lo tengo en el televisor que dice, me lo grabé de memoria, Braudilia. Tengo 25 añitos nada más y, oye, mi marido ni me toca, ni me mira, ni me hace cuchi-cuchi, pero a ver, déjame ver la foto. A ver, María, qué lindura esa, hasta el bobito a la pianola se queda con el bombón ese. No, pero espérate un momentico, a ver, ponme la foto al marido. ¡Cucha! ¡Cucha! Pero mi niña, hija, ese es tu marido, es tu abuelo, ¿cómo te va a tocar si ese viejo con lo único que puede tocarte es con la lengua? Oye, porque con lo otro no le funciona ni aunque se suene un batido de viagra en vena. ¡Cucha! ¡Cucha, mentira, mentira! Señores, y en inclusiva, les doy la noticia de que acaban de hacer el primer implante de, mira, triple silicona. Ponme la foto ahí. Ave María, con unas ubras así, tienes que buscarte un hombre, mira, con tres manos para que te las gocen las tres a la vez. ¡Cucha, mentira, mentira! Y para seguir con el show, señores, tengo un invitado aquí, que es una figura decorativa internacional. Se trata del primer guajiro bailarín del ballet clásico. Adelante, Urbelino Alonso. ¡Cucha, mentira, mentira! ¡Ole, mentira! Esto me recuerda el realismo socialista, ¿te acuerdas? Da un beso, da un beso. ¡Grodilia, cómo tú estás, mire! Ave María Urbelino, qué clase de placer tenerte aquí, cuéntame. ¡El placer es todo mío! Ave María, tan linda este chiquetito con los dientecitos separados, sí. Ave María. Urbelino, cuéntame cómo te va eso del baré. Bueno, a mí me va bien. Sabo anoche que tuve que suspender la fusión, porque unos tipos ahí se empezaron a meter conmigo a provocarme y le cayó el machetazo, sí. ¿Pero por qué, Urbelino? Porque yo estoy en mi padede ahí tranquilito y me empiezan a decir, ¡Oye, Merejindo, perra! ¡Oye, Merejindo, pajarita! Y yo te digo, tiene una cosa. Yo soy un macho desde la punta de tutú hasta la punta de las zapatas. Es verdad, es verdad. Mira, ¿y en qué compañía tú estás, hijo? Cuéntame. ¿En qué compañía? Yo estoy ahora dirigiendo el Ballet de Animales de Miami. Yo mismo lo estoy dirigiendo. No me digas eso. ¿Y cuántos bailarines tiene la compañía esa? Bueno, bailarines soy yo solo. Tú solito. Pero tengo 150 bestias bailando para mí. ¡No me digas eso! Imagínate tú que tengo una vaca. Mira esto, mira esto. ¿Ven a cómo yo cabello? Oye, tengo una vaca que baila copelia mejor que Alicia Alonso. Y también tengo un pato. Óyeme, que baila mejor en la golosimes que cualquiera. ¿Qué te parece? ¿Y qué otros ballet tienen ahí en esa compañía? Bueno, estoy haciendo la versión ahora de Romeo y Julieta. No me digas. Yo soy Romeo. ¿Y quién es Julieta? Mi chiva. ¡No! Pero esa escena es muy linda. ¡Ave María! Es cierta porque yo voy así, mira, empadedé. Con las paticas. Sí, y me paro ahí bajo la torre y digo, Julieta, chiva mía. ¿Tú quieres que yo trepe para allá arriba? Y ella me responde. ¡Gualetezca la chiva! ¿Qué te parece? Qué lindo con los dientecitos así separaditos. Oye, y yo no pudiera bailar ahí la compañía esa tuya, Belino. Bueno, Braudilia, yo creo que aquí yo te voy. ¡Ay, qué bonita! Te voy a montar el primer acto completo de Don Cipote de la Mancha. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Dale! ¡Dale para allá! 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 ¡Para justo lo que tú eres! Oye, producción, se me fue. ¡Se me fue! A mí no me traigan más los invitados aquí porque me voy a ir. Y ahora vamos con los patrocinantes de este show que son los que dan el billete. Atención para todos aquellos que no tienen en qué transportarse. Ya llegó a Miami el primer dealer Guajiro de la historia. Fanguizal Motor, tu dealer Guajiro. Tenemos caballos cero millas con montura de piel y GPS incluido. Ahí está. Y si tienes una familia grande, tenemos el caballo Limoncina. Pa' que te vayas porlando con los vejigos. Y si te gustan las motos, tenemos en especial la Harley Parkinson. Que cuando la arrancas, hace así. Todo eso aquí en Fanguizal Motor, tu dealer Guajiro. ¡Braudilla! ¡Ay, qué lindo! Ahora vamos con la controversia. Ven Colirio lindo, no te vayas de mi vida. ¡Ay, qué rico! Braudilla se está acercando. ¡Qué cosa! El 14 de febrero, por eso decirte quiero, que eres mi amor en colores. ¿Yo? Sí. Déjame darte estas flores. ¡Ay, qué linda! Este anillo de brillantes, para mí eres delirante. Y tu sonrisa me mata. Me gusta tu maquillaje y también tu pesteapada. ¡Ay, claudilla linda y también tu pesteapada! ¡Huele ahí! ¡Huele ahí! ¡Huele ahí! Mira para ti. Me has dejado impresionada. Ya no sé qué hacer conmigo. Sé que estás muerto conmigo, porque yo soy una cara. Por eso el que me dispara, a mí se queda enganchado. Y ya que te has declarado, para que no haya más pretes. Dejemos la bobería y dame acá un rechupete. ¡Ay, colirio lindo, dame acá un rechupete! ¡Sí! ¿Qué le pasa? ¡Oye, oye! ¡Que lengua y todo cochina! ¡Pero qué es lo que le pasa a él! ¡Tíramela ahí, Cebollón! ¡Ay, Cebollón! Aguanten ahí un momento Que este también fue mío Escucha, escucha Y no quiero escalofríos Ni tampoco quiero miedo Ni digan que yo soy malo También quiero mi regalo Del día los enamorados Un besito Y por si se te ha olvidado Resulta bien facilito Dame cuatro nalgaditas Y más de 500 besitos Oye, a ver, a ver Yo sé que tú no eres pajarito Tranquilo, que yo no sé que tú eres pajarito Oye, mira, si no te gusta Te voy a la envidia, cebollón Oye, dame acá, cebollón Oye, y como siempre digo ¡Cog el trillo, venado!